Tú eres un 10, pero sigue con ese tipo Porque a ti te gusta el bafle, a ti te gusta el equipo Tú te metiste ocho meses con él en Colón Pero bajas pa' la victoria de Colón Porque estabas perdiendo el tiempo Y te pusiste la tempo Y a la que yo le quiero, dale, eres tú Tú eres la más rica, cae en el menú Dile que se despida Que me escribo tú a mía Pero a la que yo le quiero, dale, eres tú Tú eres la más rica, cae en el menú Dile que se despida Que te diste por vencida Dile que tienes otro hombre Si quieres, dile mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Dile que tienes otro hombre Si quieres, dile mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Ay, mami, tú el tiempo Él te compré un roll y yo te dedito el tiempo Si hacemos un tema, doy los porcientos Tú tapaste con la setecientos Si le huele y le lo siento Ahora yo soy en mi momento Y entiendo su afecto Pústate bien, porque ahora el que la está matando soy yo Cuando tú fuiste el que perdió Nunca le diste lo que le gustó Y ahora le diste a mí Porque conmigo se la pasa fumando Sin cantando Bajo de tu casa pa' la mía Porque yo se está obstinando Que a la que yo le quiero, dale, eres tú Tú eres la más rica, cae en el menú Dile que se despida Que me escribo también Pero a la que yo le quiero, dale, eres tú Tú eres la más rica, cae en el menú Dile que se despida Que te diste por vencida Dile que tienes otro hombre Si quieres irle a mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Dile que tienes otro hombre Si quieres irle a mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Planes récord Es preci La presión con Melo Es B Tú sabes que hice PH Es porque H A la Ferran Te retó en viral Nos fuimos a ir al canal A esto por dejarle a River Dile que tienes otro hombre Si quieres irle a mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Dile que tienes otro hombre Si quieres irle a mi nombre Si quieres irle a mi nombre Que la comida se enfría Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Ando con Sanders Ando al Mundial Este flow no te puede copiar